Eduardo Silva, Dios le bendiga, hermano. Cuéntenos, ¿la bandola india de dónde proviene, hermano Eduardo? La bandola india viene de la laud árabe. Los indios arabucanos, los jesuitas le llevaron la laud árabe y ellos no supieron tocarla, inventaron entonces la bandola, este instrumento. Queremos escuchar un preludio e interludio de música. Un pasajito que se llama Pueblito Viejo, se los voy a interpretar con mucho cariño. Pueblita consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios. Para que alumbrara en las noches calladas, ese pueblo viejo de mi corazón. Pueblita consentida, de calles pequeñitas, por tus calles tranquilas, pasó mi juventud. Allí aprendí a creer, fue por primera vez, y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Hoy que vuelvo a tus lares, trayendo mis cantares, y con el alma enferma de tanto padecer. Quiero Pueblito Viejo, morir aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo, que un día me vio nacer. Dios bendiga la vida del hermano Eduardo Silva. Gracias, hermano Eduardo, por entonar esta alabanza. Mi nombre es Gerson Díaz y estoy feliz escuchando este bello instrumento. Vamos a... Cuando yo me encuentro con Gerson, pues me animo a tocar porque Gerson es amante de la música. Él lleva la música en la sangre. Lo malo que tengo, la circulación mala, hermano. A veces le pone un poquito mala la circulación, pero no, pero otras veces no. Pueden aprender ustedes que el hermano Eduardo Silva destonó una nota ahí, verdad, hermano, para hacer otro cambio. Un cisne más blanco, de un copo de nieve, en un limpio lago tenía su mansión. Allí muy tranquilo pasaban los días, allí no tenía penas ni dolor. El cisne se encuentra demasiado solo y siente en su pecho hervir la pasión. Y en una bandada de cisne muy blanco, encontró la dueña de su corazón. Pasaban los días felices, tranquilos, En una mañana de mayo, por cierto, Bañándose alegres al rayo del sol. Se miran, se besan, se arrullan, se abrazan y al mundo le dan ejemplo de amor. En una mañana de mayo, por cierto, Arriba de un árbol estaban los dos. De pronto el cisne sacude las alas y se oye de un arma la detonación. El cisne se estira, se tuerce y se encoge, y entre mil lamentos al suelo cayó. La cisne se baja del árbol llorando, y allí con sus alas al muerto tapó. Y así terminaron su vida los cisnes, porque el cazador también la mató. Mujeres y hombres que escuchan la historia, amén a sus esposos con tierna pasión. Harán en su templo, harán en su cuerpo, un templo sagrado, donde mora el Santo Espíritu de Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué le dice a la juventud, hermano, en este tiempo tan angustioso, en este tiempo vulnerable? Tiempo que parece que el mundo se va a acabar y la gente necesita un consejo, una palabra de Dios. Gente como usted que tiene palabra, hermano, ¿qué le dice a este mundo, a este tiempo? Ante un mundo que se tambalea, un mundo sin balance, sin estabilidad, hay que tener un pivote donde anclar el ancla. Así es que, aunque el mundo se sacuda, nosotros estamos anclados en el pivote que se llama Jesucristo. No hay como anclarse en el que es el dueño del universo. El mar embravecido amenaza el mundo, la gente se asusta, pero el Señor camina sobre las aguas, reprende el viento y vuelve la bonanza. Cristo es la solución a ese desbalance mundial. Dios les bendiga. Amén. Le saludo Eduardo Silva de Los Voceros de Cristo de Venezuela, ¿verdad? Y aquí Gerson Díaz, su servidor, aprendiendo del hermano y absorbiendo esas grandes bendiciones que él tiene para todos. Dios les bendiga.